Hola, profesor, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, buenos días. Buenos días, profesor. ¿Cómo dices? Buenos días. Ah, ok, buenos días, buenos días. No he escuchado bien. Ya, vamos a esperar. No, ¿qué punto es? Es razonamiento matemático. Gracias. 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 ¿Cuántos alumnos somos en primero? Somos 20, profesor, 20 y somos en el aula, pero solo en cada uno de los estudiantes. Ya. Ya. Ya vamos a esperar un minuto más a todos para iniciar. ¿Ustedes son primero N o M? N, profe, N. N. Gracias. 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 Ya. A ver, ahí pueden visualizar. ¿Sí? Confirmen, por favor. Sí, ya vamos iniciando la clase Antes de que nos gane el tiempo Porque el tiempo es corto Sí, la foto de asistencia la voy a tomar en un momento ya Mientras van entrando todavía los alumnos Creo que es hasta las 8 y 5, ¿no? Sí, por favor Ya, perfecto Ya vamos explicando El tema de hoy día va a ser relaciones familiares Ah, antes que nada me presento, ¿no? Mi nombre es Hugo Cegarra Soy estudiante de la Uni de Ingeniería Industrial Y estoy reemplazando al profesor, me parece que se llama Enrique Que ya no va a poder seguir dictando por motivos de fuerza mayor Entonces ahora lo estoy reemplazando yo En su reemplazo hasta el fin de año Listo Entonces, el tema de hoy es relaciones familiares A ver En relaciones familiares es bastante sencillo Porque solamente vamos a ver relaciones en padectesco Que tenemos, que todos ya conocemos Por ejemplo, madre, padre El hermano de mi padre ¿Quién vendría a ser el hermano de mi padre? ¿Quién vendría a ser mi tío? Y así, ¿no? Algunas relaciones Acá dice, ¿no? Tenemos lazos consanguíneos Y lazos políticos Con lazos políticos se refiere a Por ejemplo, podría ser La esposa de La esposa De mi tío, por ejemplo Personas así O por ejemplo También podría ser Bueno, la esposa de mi tío Que viene a ser el cuñado ¿No? La cuñada Cuñada de De alguien También podría ser Esos vendrían a ser los lazos políticos Un minuto más y tomo la foto Ya Después Las maneras de simbolizar A hombre y a mujer Son las dos siguientes ¿No? Una bolita con Un par de rayitas hacia abajo Es para la mujer Y una bolita con una flechita hacia arriba Para el hombre Ok Acá ¿Alguien me ayuda con la lectura? Yo, profesor Ya Fernando, a ver ¿El de abajo o el de arriba? El de arriba Ya Este tema es una parte de juegos lógicos Que agrupa problemas que mencionan árboles Genealógicos O relaciones entre grupos o tribus Que tienen ciertas características Para ajustar exitosamente este tipo de problemas Es necesario en primer lugar Entrar una notación común Así Podríamos representar y construir árboles Genealógicos Que pongamos lo que quieren De manera o de nada Perfecto, muchas gracias Sí En todo caso A lo que se refiere de árboles genealógicos Es a cuando nosotros tenemos, por ejemplo Al padre ¿No? A una madre El hijo ¿No? Que Lo voy a poner por acá A ver Un momento La relación entre padre y madre Y acá voy a poner hijo Acá este padre tiene un padre y una madre Entonces los voy a poner por acá ¿No? Y a esos también Entonces Este vendría a ser un árbol genealógico ¿No? Ya, a ver Voy a tomar la foto Por favor Todos con sus cámaras encendidas Ya somos 16 Pero ya son 8 y 6 Tus cámaras por favor Lozano Tu cámara Vázquez Adrián Sen Ramírez No se te ven Ramírez Rojas Caterin No, Kathleen Ataufe Adrián Sen Por favor Sus cámaras Bueno Ahí toma la foto Listo Somos 16 ¿Qué pasa? Listo A ver Seguiré convertirme en pantalla entonces Ya Ahí sí lo ven ¿No? Sí Ya Chévere Entonces Continuamos Ya Dice Usualmente las interrogantes Más frecuentes Versan sobre un tipo De relación De relación familiar Entre algunos componentes De la familia Sobre alguno de los interrogantes Que la componen O el rol que desempeñan Quiere decir Que nos van a preguntar Por ejemplo Si tenemos Este árbol genealógico Que está acá Que vendría a representar Los abuelos Estos cuatro Circulitos acá Padre Madre E hijo Me podrían decir ¿Quién ¿Quién es esta persona? Pongámosle César Abuelos Ajá ¿Quién es esta persona? De este Claro Abuelo Y eso bueno Y para eso Es un método Ajá Exactamente Sí Puede ser así Cumplen diferentes roles Así que Tienen que tener Muy en cuenta eso Pero algo más Que tienen que tener En cuenta Sería el hecho De que Por ejemplo Si es que En un problema Dice Que uno es Uno es padre Nosotros no podemos Asumir De que Va a ser padre Solamente por poner El símbolo de hombre O poner una persona allí Sino que Tiene que cumplir El rol de padre O sea Tendría que tener Un hijo necesariamente ¿Ya? Eso ténganlo bastante En cuenta Y bastante en claro Porque si no Pueden llegar a alguna Confusión Ya A ver Algún problema De ejemplo Que dice ¿Qué parentesco Tiene conmigo Yamilet Si se sabe Que su madre Fue la hija Única de mi madre? ¿No? Acá Simbolizan a Yamilet Si se sabe Que la madre de Yamilet Es hija única Dice Madre de Yamilet Fue la hija Única de mi madre Ok Si ella es Hija única Y Esta vendría a ser La mamá de Yamilet Este de acá Vendría a ser El tío ¿Cierto? O sea Que diga hija única No representa Que no No tenga Su madre de Yamilet No tenga hijos Y La persona La persona que está hablando En este caso Vendría a ser el tío ¿Sí? Y ahí Bueno Los otros lazos Con sanguíneo Que vendría a representar La madre De la madre de Yamilet Que vendría a ser la abuela ¿No? Ahí están representados La persona que estaba hablando Que vendría a ser el tío El tío O Yamilet Vendría a ser la sobrina Y estas dos personas Que vendrían a ser los hermanos Sí Listo A ver Si es que alguien me ayuda Con estas dos líneas Acá Con las últimas dos líneas Una persona diferente A Fernando Que ya había comentado Yo, profe Ya, listo Ramos A ver ¿Lo de abajo no, profe? Sí, sí Lo de abajo Las dos líneas En el texto Encontramos a los siguientes integrantes Las líneas punteadas Nos señalan Las relaciones Que estamos deduciendo Según el enunciado Luego el parentesco Que tenemos Yamilet Y yo Es de tío Y sobrina Ajá Listo Muchísimas gracias, Ramos Ya, profe Sí Entonces De esta manera Lo están simbolizando ¿No? Pero en los problemas De manera práctica Ustedes Simplemente Bueno Al menos Yo lo que hago No es poner Por ejemplo Acá pongo Yamilet ¿No? Madre de Yamilet Con circulitos Nada más Para no demorarme dibujando Luego Madre de Yamilet Si quieren Ya le ponen El símbolo ¿No? Acá el símbolo Femenino Para que no se confundan ¿Cuál es? Ya Ven acá Ya Digamos eso Y Acá otro símbolo más No, simbolizando Que son mujeres Pero normalmente En los problemas No No les voy a poner El símbolo Porque Voy a demorar Un poco más Entonces Y luego diría ¿No? Este vendría a ser El hermano De esta persona Y lo simbolizo así Y digo Ah ya Entonces Este vendría a ser El tío Y así Así luego Un poco Feo sale Pero Creo que La idea es que ustedes Entiendan su propio gráfico ¿Sí? Ya Seguimos El siguiente ejercicio Resuelto Dice ¿Qué parentesco Tiene conmigo La suegra De la mujer Del hermano Mellizo De mi hermano? Para empezar En estos ejercicios Tendremos que ir por partes ¿Ya? Primero Sigues ¿No? Dice Tiene conmigo Tiene conmigo La suegra De la mujer Ok Subrayamos De la mujer ¿No? Y de la mujer Se refieren a la mujer Del hermano Mellizo Entonces Acá está La mujer Del hermano Mellizo ¿Sí? Entonces Dice ¿Qué parentesco Tiene conmigo La suegra La suegra La suegra De ella La suegra De ella Vendría a ser La madre De estos tres hermanos ¿Sí? Entonces Como respuesta Sería Es mi madre Nada más Así de sencillo Pero Sí tienen que tener en cuenta Que vamos a ir Por partes ¿Sí? Primero Desde el final ¿No? De mi hermano Y después Vamos avanzando así Retrocediendo Listo Después de esto Creo que vienen los problemas Sí Vienen los problemas Ok Dice ¿Qué parentesco Tiene Saúl Con la hija Del único vástago De su madre? ¿Quién me dice Qué significa vástago? Saúl ¿Cómo? Saúl Ajá No estoy seguro Si es hija única Pero Sí tenía El significado De que era hijo Hijo o hija ¿No? Bueno En este caso Vástago Así que Debería ser hijo Es hijo Nada más ¿No? Sí Ya bueno Sigamos Entonces dice ¿Qué parentesco Tiene Saúl Con la hija Del único vástago De su madre? Ok Entonces simbolizan ¿No? La madre de Saúl El hijo El hijo El único hijo vástago Que vendría a ser Saúl Ya Dice Saúl Con la hija Del único vástago La hija Del único vástago Vendría a ser La hija de Saúl Que está representada aquí Ajá Entonces dicen ¿Qué parentesco Tiene Saúl Con la Con la hija Del único vástago De su madre? Entonces Necesariamente Te refieren a la hija ¿No? Y ahí ponen El parentesco Es de padre a hija Y así De manera simple Y sencilla Tienen la respuesta Ok Entonces A ver ¿Quién me da Una respuesta Para ese problema? Para el primer problema Profesor Sí Dime Tiene que asignarnos A cada uno A un problema Cada uno Tiene que Lo vaya Lo vamos Lo va a ayudar A resolver así O lo vamos a A ayudar A responder ¿Cómo? A cada A cada uno Le va a dar Un problema Hasta que le toque Le va a ayudar Cómo se resuelve Lo vamos a ayudar Cómo se resuelve Ese problema Ah A cada uno Se le asigna Un problema Ajá Porque es mejor Profe Está mintiendo No se hace Profe No No, profesor Ya se hace Mira No le gusta Ya Ok Le corregí Ya Ok Perfecto Ok Muchas gracias En verdad No sabía Que estaban Trabajándolo De esta manera A ver Entonces Asignemos Ya Por el chat Ya les voy a asignar Para que se quede Registrado Ya no sé Si no me equivoco Este tema ¿Ya han hecho Este tema? Dice No No Pero un tema Parecido Es de Padre Madre Hija Pero no es así Igualito Es como Una fila Es una fila Así Que Está arriba Está abajo Entonces Fernando Valentino Va a ser el problema Uno Adrián Zeng Guarniz Va a ser el Un espejo Néstor Ramos Haces el dos Y Una más ¿Ya? Alexander Anarca Anarcaya Calero El dos espejos Ya Listo A ver Vayan avanzando Y me dicen ¿Cuánto Cuánto Le sale? ¿Ya hablamos Profesor? Sí, sí Vayan haciéndolo Si es que ya Alguien tiene Vamos 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 Resolviéndolo Pero Inténtenlo La idea es que Intenten los problemas Para que puedan Aprender Tienes 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 Gracias. Ya, mientras ustedes van haciendo esas, yo voy a ir explicándoles el problema número 3. Igual vayan pensándolos. Dice, si la familia Castro consta de un padre, una madre, ocho hijas, y cada una de las hijas tiene un hermano, ¿cuántas personas forma esta familia? Primero voy a colocar aquí al padre, y seguidamente a la madre. Luego dice que tienen ocho hijas, ¿ok? Simboliza acá, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho hijas. Y así todas, hasta acá. Voy a decir acá, ocho hijas. Y dicen que cada una de ellas tiene un hermano. Entonces, si simbolizo solamente a un hermano acá, de todas las hijas, él va a poder cumplir la función de que cada una de las hijas tenga un hermano, ¿cierto? ¿Sí? Ya, listo. Entonces, tendríamos, ¿de cuántas personas forma la familia? Las ocho hijas, el hermano, el padre y la madre. Entonces, serían once personas. ¿Sí? Ya. Ya, perfecto. A ver, dime, ¿cuántas personas te salieron? No, cuatro personas. Porque la primera me dice que hay dos padres y dos hijos. Ya. Entonces, ¿cómo pusiste? Padre. Padre y madre. Padre y madre. Y me puse ahí como una fechita bajito de los hijos. Como un bolita. Ya, padre y madre y los hijos. Así. Así. Ya, a ver, dice, determina el menor número de personas que están en una reunión si se sabe que hay dos padres y dos hijos. Cuando se refieren a dos padres, tienen que haber dos padres, o sea, masculinos. Ya, para empezar. No es que cuando dicen padres, se refieren al papá y a la mamá. Ya. Eso es un detalle que tienen que tener en cuenta, ¿ya? Así que tendrían que haber dos padres. Pero está mal mi pregunta. ¿Cómo? Pero está mal mi traducción. No, lo que pasa es que tú lo has considerado de otra manera, pero académicamente no lo consideran a los padres. O sea, cuando se refieren a padres, no se refieren a padre y madre, sino se refieren a solamente el género masculino. Pero está bien, o sea, está bien tu intento. Está perfecto. Yo también lo hubiera hecho así si hubiera estado en las mismas condiciones que tú. Así que no te preocupes. Está bien. Eso es lo primero que podríamos estar pensando, como lo ha pensado su compañero. Y sí, no está mal. Pero en estos casos, académicamente, no lo resuelven así. ¿Ya? Eso lo resuelven con, mira, hay dos padres. Un padre que es el abuelo y el doctor que es, que es, que es, que es su hijo que sería padre, tiene dos hijos. Ajá. ¿Y cuántas personas te saldrían entonces tú, Lozano? Tiene cuatro. ¿Cuatro? Es el mismo resultado. Ya, a ver, mira. Mira, mira qué te parece esta solución. Un padre. Un padre. Mira, yo voy a solucionarlo, voy a solucionarlo. Un momento, porque ya participó un compañero para este ejercicio. Listo, mira. Te dice que hay dos padres y dos hijos, ¿no? Mira, voy a colocar acá, voy a colocarme a mí, yo. Yo tengo un padre, ¿cierto? Este va a ser mi papá. Y mi papá tiene su padre, que vendría a ser de mí, mi abuelo, ¿cierto? Ya. Yo creo que esa relación ya cumple con el requisito. De dos padres. De dos padres, exactamente. Porque el abuelo vendría a ser el papá de mi papá. Cumple el rol de padre aquí. Y este padre va a cumplir el rol de padre acá. Mientras que los hijos van a ser, voy a ser yo en este caso, el hijo. Y mi padre va a ser hijo de mi abuelo. ¿Cierto? Entonces serían tres personas, ¿correcto? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí. Ya, perfecto. Ya, listo. Pero también podría ser así. Pero estamos ahí, pregunto a todos. También podría ser así que... Un momento, pregúmelo sano. Sí, dímelo sano. También podría ser así que, mira, el padre tiene dos hijos. Ya, a ver, padre tiene dos hijos. ¿Ya? ¿Con la madre? ¿Cómo? ¿Con la madre? No, no, no. No, no, no. Porque cuando referías a la madre, ya yo te estaba diciendo que solamente en los problemas académicos, como estos, debes considerar solamente, cuando dicen padres, dos papás. ¿Ok? Entonces, voy a poner acá dos papás. Ya. Listo. ¿Alguien más ya resolvió su ejercicio? ¿Alguno? ¿O están muy difíciles? A ver, ¿a quién le tocaba el uno? ¿El uno espejo? Lo voy a verificar en el chat. Adrián. Sí. A ver, dime tu duda antes de empezar con el siguiente problema. Claro, porque dicen el menor número. Mira, acá dice, determine el menor número. Así que tienes que buscar la forma de que hayan menos personas en... ¿Qué pasó? Tu cara es sorprendida. Ah, ya, tu micro está malogrado y tu cámara también. No, profe, no estamos alogados, sino que hemos pesado. Ya, no se preocupen. Igual, coméntame cuál sería tu solución. ¿Cuántas personas, Adrián Zen? Escríbelo. A ver, te espero. ¿Te salió o no te salió? Ya, bueno, parece que no. Sí, dime. Mira, arriba primero con los tres padres. No se puede con los tres padres. Ya, listo. Esos tres padres serían los tres hermanos. Ya, perfecto. Hasta ahí estás bien. Ya, a ver. Entonces serían... Padre. Y cada uno tiene... Padre. Mis hijos. Y padre. Y eso cumpliría los tres tíos. Que a su vez estos de acá son hermanos, ¿cierto? No, son hermanos. Voy a ponerle una H de que son hermanos. Y a su vez cada uno de estos va a tener un hijo. Ya. A ver, hay... Y los tres y los sobrinos. Ajá, sí. Tres sobrinos. Vendría a ser un sobrino. No, este vendría a ser sobrino de este. Y de este al mismo tiempo. No, bueno. Uno. De la misma manera, vendría a ser, contarse dos y tres. ¿Sí? Tres sobrinos. Tres tíos, que vendría a ser cada uno de los padres. Con respecto a los hijos. Tres hijos. Tres primos. Sí, tres primos. Claro. Este vendría a ser primo de este. ¿Sí? Uno, dos y tres. Uno es primo de dos. Y tres es primo de... De dos también. ¿Sí? Ahora, si nos colocamos en el otro caso, vendría a ser... Dos va a ser primo de... Primo de uno. Y tres va a ser primo de uno también. Y allí tenemos, ¿no? Uno, dos y tres. ¿Sí? Tenían los tres primos. Tres padres, que se observa claramente. Y tres hermanos, ¿no? Porque los padres van a ser hermanos. Y listo. Entonces serían seis. ¿Sí? Seis personas. Ese vendría a ser el mínimo número de personas. Seis. Y a ver, ¿cómo estamos? Espérate, que voy a copiar. Ya. Sí, termina. Copio nomás. No. 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 Es muy fácil, de repente. Los que tenían que hacer las dos, ¿las terminaron o están tranqueados? ¿Cómo van? A ver. Castro, Ramos, ¿cómo vas? ¿Castro? Está fácil. Bueno, hasta el momento. Yo también lo veo bastante sencillo. Pero vamos a ir avanzando y vamos a encontrar alguna dificultad, seguramente. Ah, va a haber una dificultad. Claro, pero nada imposible. Ah. Todo es posible, pero nada es imposible. Claro. Todo es posible cuando uno quiere y cuando uno lo intenta. Castro, ¿qué pasó? Eso no es imposible porque uno lo ha intentado, uno se ha esforzado. Claro, o porque no ves una idea, no te sales ya, está bien. Cierto. Ya, listo. No hay problema, no hay problema, Castro. Y a ver, ¿terminaron de copiar? ¿Sí? Sí, profesor. Ya, listo. Seguimos, entonces. Ya, vamos con la dos. Ya. Dice que una familia consta de dos esposas. A ver. Ya. Dos esposas, dos hermanas, dos sobrinas y dos tías. Primero pon, la dos primeras, dos esposas. ¿Cómo? Primero pon, dos esposas. Que serían dos hermanas. No te entendí. ¿Cuántas? ¿Cuál sería la relación, entonces? Ya. Se ponen primero dos esposas. Ya. Porque serían dos mujeres. Dos esposas que son hermanas, ¿no? Sí, que son hermanas. Ya. Cada una tiene una hija. Cada una tiene una hija, ¿no? Ya. Serían dos hijas. Dos hermanas. Son hermanas. Y para ellas serían dos tías. Dos tías. Entonces serían cuatro personas. Me parece que sí. Sí, no sé nada. A ver. No sé nada. Que son, que tienen sus abadillas, que son dos esposas. Que serían dos hermanas. A ver. Sí, creo que sí. Da un momentito. Me parece que eran pocos. Bueno, se quedan ocho minutos. Sí, lo sé, lo sé. Se pasa mucho con ocho minutos. Fernando. Ya, a ver. O lo puedo conmigo malito. Listo, listo. Ya. Uy, ¿se ve? Sí, profe. Ya, perfecto. Ya, sí. Esta relación cumpliría, ¿ya? Pero las esposas no tienen... No tienen su esposo. Así que tendríamos que pensar imaginariamente que tendrían que tener un esposo. Y bueno, cumpliría la situación. No estoy tan seguro. Pero yo pienso que debería de ser seis personas, ¿ya? Porque tendrían que estar los esposos sí o sí. Sin embargo, como me piden el mínimo número, vamos a ponerle que son cuatro, pensando en que las hermanas, que a su vez son esposas, van a tener un esposo que no está graficado aquí. Vamos a ponerle que es cuatro, pero ustedes saben que podría haber sido seis también. Y si es que las alternativas, por ejemplo, en algún momento ven que es seis, yo me inclinaría más por marcar seis que por marcar cuatro. Ya, porque como les dije a un inicio, tendrían que cumplir su rol. Cada persona que esté graficada tendría que cumplir el rol. El rol que le están diciendo acá en el problema. ¿Ya? Entonces ya... O sea, también se puede poner los esposos porque serían dos tías igual. No hice nada sobre tíos. ¿Cómo, cómo? Porque también se puede poner... No, no se puede poner los dos esposos porque ya no... Serían igual dos tías. Dos tías. Y para ellos serían sus sublinas, sus sublinas. ¿Cómo? ¿A qué te refieres? O sea, cuando pones los padres. Sí, no me puede poner. Ya, pero en ese caso me refería que serían seis personas. Sí, ya. Listo. Pero ¿por qué seis personas? Está con los padres. Claro, con los padres. Como les dije que cada persona tiene que cumplir su rol. Entonces, como les digo, yo marcaría seis en las alternativas, pero en la respuesta acá vamos a poner que son solamente cuatro. ¿Ya? Ya, listo. A ver, nos quedan cinco minutos. Les voy a pasar su... Su quizis de una vez. A ver, vamos... Vamos a ver cómo estamos. En estos últimos cinco minutos. Ahora cuatro minutos. Sí, ya se toman un minuto del descanso para hacerlo. Aunque creo que son cuatro minutos nada más. A ver. No, no. No necesariamente. Primero voy a ver si es que ya cumplimos los requisitos. Oye, lo veo en el receso y regresando ya lo vemos. Ya. A ver. Listo. Sigamos. Uy, este no es creo. No, sí es, ¿no? Sí, está bien. ¿Ven la pantalla? No, no. No, pero... Ya. Ya, lo veo en el receso porque tendría que buscarlo y hacer un par de cosas más. Y a ver. Dice, hay una mamá, un papá, tres hermanos, un mayordomo. Cada uno de estos 100 hermanos tiene una hermana. ¿Cuál es la menor cantidad de personas que componen esta familia? Según no es una hermana persona. A ver. Primero se pone al mamá y el papá. Ajá. Primero vamos a poner al padre y a la madre. Muy alejado de todos, voy a poner al mayordomo, ¿ya? Que le voy a poner M-I, mayordomo. Y abajo ponemos los tres hermanos. Exactamente. Tres hermanos. De acá, ¿no? Una. Dos. Y tres. Tres hermanos. Tres hermanas. Ajá. Cada uno tiene una hermana. Cada uno de estos tiene una hermana. Entonces, sí, colocamos una persona más. Que vendría a ser la hermana. Vamos a poner una H. Y estos vendrían a ser sus tres hermanos. ¿Cuál es la menor cantidad de personas que componen la familia? Entonces serían dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Sí? Listo. Entonces serían seis. Ahora vamos a ver si es que llegamos a hacer un problema más. Ah, el tres ya lo hice, ¿cierto? Sí, sí, ya. Pensé que me estaba confundiendo. Ya, este se los voy a dejar como para que piensen un ratito. Piensen un ratito, piénselo un minuto. Sí, el que produjo una copia, voy a copiar. Ya. Dice, una familia consiste en dos abuelos, dos abuelas, tres padres, tres madres, tres hijos y tres hijas, dos suegras, dos suegros, un yerno, una nuera, dos hermanos, dos hermanas. ¿Me avisan si es que alguien le sale? ¿Me avisan si es que alguien le sale? Ya, a ver, nos queda un minuto de clase exactamente, ¿ah? Ya, a ver, para que cumpla esta relación, los voy a poner así, ¿ah? Los abuelos. Abuelo. Abuelo y abuela. Me voy a poner a mí, acá, yo. Yo tengo un padre y tengo una madre. Mi papá tiene un abuelo, no, tiene su padre y tiene su madre. Padre y madre. Y fíjense bien, esta relación ya va a cumplir con todas las relaciones que están acá. Analícenlo un poco y me confirman si es que es cierto o no. ¿Ya? Ya nos quedan segundos. Lo propio, lo que se va a dar y ya nos quedan pasando. Lo que se va a dar